El super hombre que hablan de él es el super hombre que hablan de él pero yo nada más les voy a hacer una pequeña historia de decirles de mi trayectoria, no va a ser completa para no dar mucho en el año 1985, 83 posiblemente yo tuve la oportunidad de ganarme posiblemente los primeros 300 mil dólares cuando logré que la CDE le comprara una planta a la Mitsubishi instalada en San Pedro Macorís que le llama la planta flotante cuando llega a San Pedro Macorís hay una planta de 33 megavatios que hay un funcionario de CDE justamente aquí presente En el 85 asumo la presidencia de un banco dominico hispano un grupo de jóvenes formado un banco en el 85 En el 88 empiezo a trabajar con Ingrid Chilo una multinacional tan buena como de resto Si no sé si usted recuerda, recuerdan todos la prensa de Guilherme, Guacate hecha por el presidente de Guilherme en los 90 sigo representando firmas extranjeras ahora voy a hacer la trayectoria Perfecto En el 98 A partir de los años 93 represento otras firmas extranjeras y continúo con Ingrid Chilo En el 98 logramos Silencio construir el autoadulto Barrera de Sanidad en la parte oriental En ese entonces dominaba el Congreso el PP muy difícil el gobierno tener préstamo internacionales pero gracias a Dios a la pericia del doctor Leonel Fernández juntó a los legisladores de la oposición y logró que le aprobaran financiamiento de 125 millones de dólares que le dio el Banco Mundial al país En el 2001 ha entrado un sábado me llama el embajador de Brasil jugaba y él me dice Rondón quiero hablar contigo y lo perfecto embajador ven mañana a la embajada a las 11 de la mañana voy a las 11 de la mañana a la embajada allá me encuentro con dos brasileños un rubio altísimo casi 7 pies y otro más mediano ahí me dice te quiero presentar a estos ejecutivos de Odebrecht que están interesados en buscar un representante en la República Dominicana y él me dice dice a ellos yo tengo confianza en que Rondón le puede hacer un buen trabajo efectivamente fue domingo ellos se iban domingo en la tarde ese mismo día nos fuimos al hotel quinto centenario en el en el valecón hicimos un contratito a mano y ya mira vamos a hacerte el contratito a mano para que formalicemos posteriormente el 16 de marzo del 2001 actualizamos un contrato más formal pero con ninguno de los relatores ni Marco Cruz ni Nelto Mayardi ni los otros no primero fue con Roberto Aure segundo fue con Marcelo Yardín de Odebrecht y Carlos y José Carlos de Andrade de Udiel es decir el celular es decir que yo firmé con las dos compañías más competencia de Brasil y firmé junto con ellos porque se presentó un conflicto magistrado con el acueducto de la línea no lo que ese acueducto se licitó en el 99 lo ganó Andrade Gutiérrez se presentó un conflicto ahí y venció el contrato de construcción y hubo que volverlo a licitar en esa licitación yo participé y ganó la licitación que pasó ahí bueno en ese entonces había un financiamiento en Brasil que le llamaban CCR crédito de cooperación recíproca ese crédito se lo daban a la compañía exportadora de Brasil quien era dueño de ese financiamiento aunque era para el estado dominicano pero la compañía exportadora era Andrade Gutiérrez ahí se presenta el conflicto ciudadano le queda muy poco tiempo y como no estamos ni en la acusación ni en el fondo sino en la media de coerción si tiene algo que decir sobre eso aproveche ahí entonces se presenta el conflicto llegamos a unas negociaciones que si 55 y 45 ambas que vean 55 eso daba 110 y yo propuse en la embajada señores vamos 50 y 50 porque es mejor uno entre dos que uno para nada y ahí se logró hacer un consorcio 50 y 50 y Odebrecht era el líder pero vamos por parte magistrado la gente creyó que fue Lula que trajo Odebrecht o que introdujo Odebrecht en el país fue el presidente Cardoso que llamó al embajador de Brasil y le dijo logra que en la República Dominicana las dos empresas hagan un consorcio y vayan juntas y esa es la historia del primer proyecto que se hizo en el país que fue la pregunta de la guía noroeste pudiera avanzar de muchísimo por eso hay tiempo a frente y esto es el contexto bien de la guía o hundred y pues